Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Lo relacionado con el amor, con el extranjero, en especial con los negocios, te van a traer suerte y éxitos. Planifícalo todo cuidadosamente, como solo tú sabes hacerlo. Controla esa inquietud, los nervios, cálmate. Que muchas veces te van a llevar a cometer errores. Diversifica tus intereses y mantén en alto tu buen sentido del humor. Tus números de suerte son el 5, el 36 y el 10. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Hay una necesidad en ti de sentir y ver las cosas desde un punto de vista diferente. Algo cambia en tu vida para que surja una nueva persona. Un nuevo de compartir con los demás. Conocerás a una persona muy interesante que te va a dejar huellas muy profundas en tu corazón. Tus números de suerte son el 7, el 14 y el 27. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Aprovecha que las estrellas te dotan de romanticismo. Y tu nivel de energía pasional está bien alto para ir en busca de tu pareja. Si es que no la tienes en tu área del amor, del trabajo, también te beneficias. Ya que podrás contar con la colaboración de aquellos que laboran junto a ti. Tus números de suerte son el 33, el 28 y el 5. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. El periodo de pensar en lo que vas a hacer en tu futuro. Evita aquellos sitios que estén llenos de personas o multitudes. Cuida de tu cuerpo físico. Cuida tu salud. Empieza a llevar a cabo las resoluciones que te has hecho para corregir problemas últimamente. Cuídate. Y tus números de suerte son el 5, el 31 y el 23. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Tu intuición se enfatiza para ti en el día de hoy. Lee, lee, infórmate sobre esas cosas espirituales que llaman tanto tu atención. No pongas en duda aquello que presientes en relación a alguien que labora junto a ti. Tú estás en lo correcto. Ya que a ti nunca te falla tu sexto sentido. En el amor te esperan gratas sorpresas. Y tus números de suerte son el 38, el 2 y el 19. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. No te encapriches. Con lo que tú sabes no te conviene. Ya que nada a la fuerza resultará beneficioso. Si tú tienes pareja, estás en demandar más de tu atención. Sorpréndela con una salida a un lugar romántico. O crea tú misma ese rincón especial para los dos. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Y mantén el amor y la paz. Tus números de suerte son el 39, el 3 y el 29. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Ha llegado el momento de ver tus metas realizadas y de comenzar nuevos planes para el futuro inmediato. Una persona del extranjero te invita. Te abre las puertas del amor, del hogar. Para que la visite, para que compartas sus inquietudes con ella. Atrévete en este fin de semana a hacer lo que nunca has hecho. Y tus números de suerte son el 10, el 4 y el 31. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Tu pareja te resuelve un problema de dinero o te da la solución para que lo resuelvas. También aquellos con los que te has involucrado últimamente te están ayudando a buscar nuevas alternativas para mejorar tu situación actual en el amor. Aprovecha este fin de semana para divertirte con esa persona amada. Y tus números de suerte son el 43, el 9 y el 38. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Es momento de realizar tus planes, de decirle sí a la vida y de explorar nuevos territorios. Entierre el miedo, la inseguridad o te quedarás estancada en el tiempo. Se impone que progreses. Aprovecha este fin de semana. Aprovecha tu vida. Vívela al máximo. Cuidando siempre tu salud física, emocional y mental. Tus números de suerte son el 7, el 40 y el 27. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Tu salud y tus nervios te exigen un descanso, una buena recuperación. Mantente alejada de lugares extraños, oscuros o dudosos. Busca sitios espaciosos y de mucha espiritualidad. Pide la cooperación de tu pareja, de tus familiares para resolver asuntos personales. Este fin de semana, ponte sexy, seductora y coqueta. Tus números de suerte son el 2, el 30 y el 18. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Estarás arrebosante de salud, de vitalidad. Poseerás hoy el poder mental para crear las condiciones necesarias, para salir exitosa en todo lo que tú desees lograr. Ejercerás completo dominio en todo lo que tú hagas, especialmente en el sector del amor, de los negocios. Incursiona en el mundo de las inversiones. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 2, el 9 y el 14. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Que Dios te colme de bendiciones y mucha salud. Y hoy es tiempo de escuchar, aunque para esto tenga que hacer un esfuerzo. No des opiniones donde no te la han pedido. Ese asunto de amor familiar que tanto te preocupa, se va a resolver sin la intervención de parte tuya. Ahora, invierte tu tiempo en algo que exalte tus habilidades, en el amor, en lo artístico. Desde hoy, proponte ser feliz. Tú puedes. Adelante. Llámalo. Búscalo. Para que sea feliz. Y tus números de suerte son el 18, el 45 y el 12. Tu horóscopo personal, todos los días, aquí por YouTube, José Canalda. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.